¡Suscríbete al canal! Sobre el estilo de vida que tienen las niñas fresas en México y es que déjenme decirles que esta expresión se utiliza mucho en Colombia y estoy segura que también se usa en Latinoamérica en general. Estos días que he estado por México, lindo México querido, he tenido la oportunidad de visitar ciertos lugares, especialmente aquí en la Ciudad de México, que el museo, que aquí, que allá. Y dentro de mi recorrido fui a donde era la casa del presidente anteriormente, o sea, los pinos, que hoy día es un centro cultural. Antes era donde vivían los presidentes y se daban la super vida y los lujos impresionantes, especialmente Peña Nieto, que cuando se fue se llevó hasta las cucharas. Pero bueno, la cuestión es que uno empieza a darse cuenta de esa división social desde ese punto, ¿no? Sí, pues muy interesante la formalidad, el lograr ser presidente de un país y todo, pero no inventen. O sea, es de otro nivel. Bueno, estando allí, pues como había una exhibición de dinosaurios, que de hecho quédense muy teniendo desde el video, en algún punto saldrá el video cuando edite todo el contenido que tengo por editar, y uno empieza a darse cuenta de esa división social y económica tan marcada en México. Yo siempre digo que en nuestros países no hay pobreza, no es que seamos pobres, no hay muchos recursos, pero los malos gobiernos y la corrupción han justamente llevado a la consecuencia que la gente, pues, esté dividida socialmente y económicamente. Entonces, uno ve esa diferencia entre las clases sociales. En Colombia nosotros tenemos estratos socioeconómicos, que son números que te demarcan qué tan pobre o tan rico eres, del cero, donde cero es lo mínimo, y seis es lo máximo, pueden creerlo. Tenemos estratos socioeconómicos en Colombia, o sea, por Dios. Y aquí en México he tenido la oportunidad de ver a muchos trabajadores informales en la calle, de ahí siento que se lleva muchísimo el comercio y la vida, y como se ganan muchas personas la vida literalmente día a día, pero también he visto la otra clase social de la gente que, pues, tiene lujo, de que vive súper bien en barrios, súper bien, con carro, con la pinta, o sea, el lausil súper gomel, que es otra expresión que estamos en Colombia para decirle a niñas fresas, niños fresas, e incluso cuando fui a las pinas, vi a una mujer que tenía dos niñeras, dos empleadas a su servicio, porque ella, pues, tú sabes, no se quería expresar con las niñas, y pues, qué bien que lo pueda hacer, que no vaya a proteger la seguridad de sus hijos y no vaya a dejarse de ella. Pero, mientras uno ve a sus vidas muy normalitas, muy humildes, muy vestiditas, normalitas, pues, ver este contraste, ¿no? Son literalmente el mismo lugar con dos realidades. Uno sí se da cuenta de la visión económica que hay. Así que, por eso es que quiero que veamos este video de July, que se llama, si viven niñas fresas de México, que los invito a que vayan y nos sigan en su canal, dejen el like, se suscriban, al igual que dejen su amor, por aquí, con ese like. También se suscriban al canal, activan la campanita, nos van a hacer en todas mis redes sociales, estoy con el examen de Pescol, sin más. A lo que el metrojechecha, nos fuimos a ver este video, porque se ve que está buenísimo. Ellos viven en otra realidad, que no es la realidad mayoritaria de lo que está sucediendo en el país. Yo no soy nefasta, ni mamona, ni mucho menos fresa, yo soy una princesa. Son los nuevos fresas, los neo-juniors, neo-yuppies, los conocidos coloquialmente como los hijos de pala. ¿Tendría que tener dinero para ser su amigo? Sí, para poder salir, disfrutar, ¿sabes? Hablan sobre los llamados mis reyes. Ay, 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 espérenme un momentito, porque yo estaba escuchando doble, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya lo arreglé, pero se me fue el video. Listo, ya, ahora sí, yo creo que ya estamos. Disculpen. Él es líder en otra realidad. O sea, aparte del video. Yo, ¿por qué escuchaba? Yo no soy nefasta, ni mamona, ni mucho menos fresa, yo soy una princesa. Son los nuevos fresas, los neo-juniors, neo-yuppies, los conocidos coloquialmente como los hijos de pala. ¿Tendría que tener dinero para ser su amigo? Sí, para poder salir, disfrutar, ¿sabes? Hablan sobre los llamados mis reyes. Hola, mi nombre es Fer, tengo 18 años, me gusta vivir la vida siempre al mil, salir con mis amigas y ir de compras, y soy una chica fresa. Amigos, adiós. Amigos. Espero se la estén pasando a Perrufa, Chido Juan, Chicles Bomba, Chihuahua. De la mejor forma que se la puedan pasar. Yo sé que a ustedes les encantan los estilos de vida, es por eso que hemos tenido el privilegio de conocer a diferentes tribus urbanas. Y también a diferentes estilos de vida. Ustedes saben que hemos grabado a los hombres chaca, a los hombres punk, a los hombres rata, a los hombres zombie. Y por último, a las mujeres guachiturras, a las niñas. No entiendo ninguna de las palabras anteriormente mencionadas, explíquenme por favor. Chacas. ¿Y ustedes? Chacas. Ni de. Ya lo vieron en el título. Ahora toca niñas fresas de México. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué son las niñas fresas? La palabra niña fresa es un término social usado normalmente en México y en Latinoamérica. Y esta connotación quiere decir que es una mujer normalmente joven, pero es de una familia atinerada. O sea que tiene mucho dinero. Es pudiente, amigos. Este estilo de vida está muy chistoso. Bueno, de mi parte de vista. Porque tiene varios códigos de vestimenta y de forma de hablar. Ya que su círculo de amigos tiende a ser muy exclusivos. Hoy vamos a sacarnos de dudas, amigos. Hoy conoceremos este estilo de vida. Para esto hemos viajado desde la Ciudad de México hasta Querétaro. Mejor conocido como Querétaro. Es más, nos hemos vestido conforme a la ocasión. Tenemos una camisa. Es más, nos vamos a desabrochar un botón para personas. No, pero es que en Querétaro hay mucha gente con dinero. ¿Qué pasa? Explíquenme. Fícaros un poquito más amigos. No somos unos guanavis de nada. Solamente para darle un punto de ambiente al video. Chequen. Vimos con una camisa. Un patrón de aquí. Tenemos apetitos blancos. Como si fuera a desfilar. Entonces, para esto nos va a ayudar un amigo que ustedes ya conocen. Aquí tenemos a Chao y a Rafita. ¿Cómo estás, mi Chao? Súper bien, papá. Aquí a todo dar en Querétaro. Disfrutando un poco aquí de unos drinks con el solecito de laguito y a gusto. Al que no lo recuerde, ellos han salido en los videos como los hombres mi rey. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer a las mujeres fresas, ¿cierto? Así es. Vamos a ir a tener que ver los hombres mi rey y a ver si son reyes o no son reyes. Son nuestras primas Fer y Rebe. Bueno, Yulay, te quiero presentar ahora sí que a mis primas. Primero que nada, tenemos aquí a Fer. Ella ahora sí que es mi prima menor. Es mi amiga, mi confidente. A ella le cuento todos mis secretos y nos vamos de fiesta. Yo no soy nefasta ni mamona, ni mucho menos presa. Yo soy una princesa. Ok. Por acá está Rebe. Ella es diseñadora. Ella es más tranquila, no sale tanto. Pero igual la paso muy bien con ella. Me gusta bailar. Me gusta salir. Pero lo que más me gusta es en bienes raíz de mi perro. Y aquí está la reina. La reina de la casa, la consen de mi papá. Isa, mi hermana. Hola, soy Isa. Y esto es lo que gané por ser una niña buena y sacar buenas calificaciones. Miren, esta camioneta Lamborghini Urus tan solo vale 8 millones. Y lo más impresionante de todo esto, que esta camioneta pertenece a una niña de 12 años. Oye, mi Fer, a ver, en sí, ¿qué es una niña fresa? ¿Qué es con tus propias palabras? Pues nos catalogan mucho como niñas mamonas, como, pues no sé, nefastas. Y pues nada que ver. O sea, yo la verdad trato súper bien a las personas. Y pues tengo asociaciones para ayudar y tal onda. Pero pues la neta es que me gusta cuidarme, me gusta ir al gym, comer bien y pues verme siempre, pues, la verdad, presentable, ¿sabes? Oye, mi Rebe, ¿y cómo yo puedo ser parte de tus círculos? Espérenlo, de ir al gym, comer bien y cuidarse, en mi opinión, no tiene nada que ver con ser niña fresa. Tiene que ver con un ser humano normal que se puede cuidar. Ya. O sea, tu amigo, tu compi. Bueno, para empezar. Ok, ok, ok. O sea, es que hay clases, ¿sabes? Y bueno, si tú quieres ser mi amigo así de que close, close friends, primero tienes que tener así un estilazo. O sea, neta, ¿sabes? Hablar bien, comer bien, salir a los mejores antros, me encanta salir de fiesta. Pero tienes que ser, o sea, neta, así guau. ¿Tendría que tener dinero para ser su amigo? Pues a lo mejor un poco, no tanto, porque hay que ser mi clase en nuestra vida. Pero sí, para poder salir de fiesta. Hay que ser humilde en esta vida, ir a pintar, ¿sabes? Y la vestimenta, una de tus amigas, ¿cómo debe de vestir? Ah, bueno, pues para eso el tamáfer, también aquí. Y pues, obvio, una de mis mejores amigas se tiene que vestir con mucho estilo, ¿sabes? Hacer clase, sencilla. Pero pues a nosotras nos gusta usar como colores claros, estar súper cómodas, algún accesorio, lentecitos, collacitos, ¿sabes? En alguna parte de nuestra vida tuvimos... O sea, qué cansado debe ser estar siempre arreglado, perfecto, divino. Yo creo que de vez en cuando está chévere si uno tiene una fiesta, tener la oportunidad de arreglarse, de salir bien. Ustedes saben que yo tengo un trabajo adicional, aparte de ser creadora de contenido. Y en mi trabajo, digamos que si yo quisiera dármelas de ficti o de generar un poquito más de estatus social y toda la cosa, yo me podría ir perfectamente entaconada todos los días, súper arreglada, súper formal. Pero yo no le voy a invertir ni mi tiempo, ni mi energía y mi dinero a eso. Ustedes me han visto en mis historias de Instagram cuando les comparto mis autis para ir a trabajar y yo... Aquí voy yo. Lo más cómodo... Obviamente no me puedo ir en jean todos los días porque tengo que ir formal. Pero si trato de irme lo más low energy, lo más bajita energía que me pida vestirme, ¿no? Entonces, pues, es opcional, pero qué mameira, qué cansado, debe ser estar divino, perfecto todos los días. Cierta atracción por las niñas fresas. Yo creo que era hasta como un... Era como un reto. Yo creo que te quedan muchos pretendientes, mi perra. Pues algo... O sea, la verdad es que sí, pero pues tener pretendientes a hacerles caso, pues ya es mucho rollo, ¿no? Mucha diferencia, más bien. Y es aquí donde pregunto yo, ¿cómo es que te gustan los hombres? ¿Cómo es que tu hombre ideal? Pues principalmente, la verdad es que me gustan los niños bien. Y pues niños que vean, que tienen ganas de vivir, ¿sabes? O sea, de proseguir y de seguir adelante. Y obviamente tienen que verse bien, vestir bien y pues saber cómo combinar y todo, ¿no? Yo creo que lo principal para mí es que tengan seguridad y porte, ¿sabes? Porque pues una persona con seguridad llega y impone. Entonces eso pues está muy cool. Y pues que huelan rico y que sepan combinar. Pues o sea, porque yo no quiero ir de una fiesta o algo súper formal y que lleve zapatos del dragón. Pues ya vieron, amigos, ustedes quieren. A mí me causa mucha curiosidad. Primero que tú ya es una niña, una niña de 18 años. Y a veces cuando uno está muy joven, pues sobre todo en esa etapa, solamente piensas en la farra, verte bien, salir con tus amigos. Pero me causa curiosidad que cuando le dicen, ¿cómo tiene que ser el hombre para que tú salgas con él? Ella no nombra nada de su personalidad, sino de solo cómo se ve. Tiene que verse bien, vestirse bien, tener estilos, ser seguro de sí mismo, ir formal a las fiestas. O sea, en ningún momento dijo, caballeroso, detallista, que me respete, que me trate bien. O sea, no, eso no importa. Con que se vea bien, por si es un patán de primera fila, no importa. Yo lo acepto así. Conquistar a una niña fresa deben seguir estos pasos de Fer o no Fer. Sí. ¿Cualquier niña fresa quieres que caiga con ese hombre ideal? Pues siento que hasta ahí en general, ¿sabéis? O sea, aunque no seas niña fresa, creo que tiene mucho que ver la educación y todo eso. Entonces, pues yo digo que sí. ¿Y en los ratos libres qué es lo que sueles hacer o cuando es un fin de semana? Pues a mí en lo personal me gusta mucho leer. Entonces, pues leo mucho. Me gusta ver series, me gusta hablar con mis amigos, escuchar música, hacer ejercicio. Es súper importante. Y los fines de semana, pues a mí antes, o sea, la verdad me gusta mucho ir al antropo, estar con mis amigos y así. Pero pues por la situación ahorita, pues no se puede. Entonces, pues solamente va a mis amigos, planes súper tranqui y cosas así. Oye, ¿y cuando vas al antro? ¿Tú perreas hasta el suelo? ¿Hasta con las pestañas? ¿Cómo crees que me vas a preguntar? No, pues sí, no, no, no. ¿No lo haces? ¿Qué? Ay, a mí está la mala serie. Ay, no, 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 no perreas. Este, pues es que no. ¿No? Pues no sé, o sea, nunca he perdido la clase. No sé, entonces bailo con mis amigos, me gusta estar, pero pues perrear así muy, muy, muy cañón, como dices tú. Pues no, la verdad no. ¿No te pones atrás de un chico y le empiezas a bailar? No, eso no. No, la verdad no. O sea, no me gusta. Y de hecho lo veo y es como, pues, ¿ah, quién? Se sigue riendo. ¿Sí? Era, revés, revés, se sigue riendo. El revés sigue riendo. Y tú dirías que una niña fresa, bien hecha y derecha, ¿perrea o no? Pues es que, o sea, yo creo que no, depende de cada quien, pero pues en lo personal yo digo que no. O sea, nunca he visto a ninguna de mis amigas perreando así hasta el piso, súper. Oye, Rebe, ¿y tú perreas? No, claro que no, esas cosas no aplican, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el por qué del no? ¿Por qué no te gusta o crees que es muy ofensivo? Pues claro. O sea, ya ni por hacer el amor se despeinaba. Mamacita, no tienes idea la que te estás perdiendo. Ir a pasarla bueno, baila como si nadie te viera. Disfruta, mi amor, disfruta la vida, mi corazón bello, que todos nos vamos a morir. ¿Cómo te vas a parar ahí en frente de un niño hasta abajo? ¿Estás de acuerdo de eso? No, va, las niñas bien. No, cero que ver. ¿Ustedes no comen dorilocos o charnas preparado? ¿Qué son los dorilocos? ¿Dorilocos? Es que no sé qué son los dorilocos. ¿En serio? Son doritos con cueritos. Pues mira, no sé bien qué son, pero no suena rico, así que pues no. Antes de cerrar este tema, a ver, yo creo que todos queremos saber. ¿Alguna vez a tu taco le has echado pápalos? No, si pregunté que eran los dorilocos, obviamente no sé qué son pápalos. Entonces, ¿qué tiendes a comer? Pues no sé, o sea, en lo personal siento que tengo... Bueno, yo tampoco sé pápalos. Voy a ver igual en este mismo instante. Porque yo no soy niña fresa, pero yo tampoco sé qué es. Ah, sí, el pápalo, la plantita que le echan a las semitas poblanas. Yo sí tengo a Rio, chino, ya no acordé qué era. Una dieta bastante balanceada, me gusta comer... ¿Por qué te sigue riendo, Rebeca? Se sigue riendo por los pápalos y por los dorilocos. Yo una vez los probé, se saben muy ricos, te los recomiendo. Es más, ahorita si podemos, te invito a unos dorilocos. ¿Jalas o qué? Sí, perfecto, obvio. Y conforme a la vestimenta, ¿cómo una mujer debe de vestir para ser parte del mismo grupo? O sea, amigui. Bueno, para empezar, depende de la ocasión, claramente. O sea, no te vas a ir a la playa a vestir con jeans, ¿estás de acuerdo? O sea, no aplica. Pero, por ejemplo, si te vas a ir al antro, pues te pones un vestidito bien. No vas a ir en pants, claramente. Entonces, obviamente hay que ser prudente dependiendo de la ocasión. Y esto no tiene nada que ver con las clases sociales o ser naco. Es solamente ser prudente. Ay, Mifer, ¿y tú cómo obtienes los ingresos? Pero, o sea, ¿es en serio que hablan así? Porque esto me acuerda de las novelas que yo oía mexicanas y estoy como combinando el gomelo colombiano con el mexicano. Yo no creo que lo voy a reablar así. O sea, eso es como muy desgastante. Yo creo que lo están haciendo también un poquito sobreactuado porque están siendo el centro de atención y lo están grabando, creo. Porque justamente se dice que te los da tu papá, te los da algún familiar. ¿Qué tan cierto es? Pues, obviamente, mi papi me ayuda muchísimo, ¿sabes? O sea, me ayuda con lo básico, pero... Esperen, 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 esperen. Espérense porque este detalle no me lo voy a pasar por a todo. O sea, ¿entienden que está la chica más gomela tomándose una modelo negra? No puedo ver la risa. No, mi reinita. Se te olvidó tu papel ahí, mi amor. Tenías que haberte pedido un coctelito así como la otra chica porque, o sea, te ves muy naca tomando modelo y modelo negra. Sí, ¿verdad? Si es una modelo negra. Muchachas, cuando ustedes vayan con un hombre a una primera cita no pidan cerveza. Se ven naca. Tienen que pedir un coctelito. Ya, después si se sientan con el les de emborracha en con modelo, no pasa nada. Yo en lo personal no quiero ser una persona mantenida, se podría decir. Entonces, pues, yo ahorita estoy empezando a trabajar en la empresa de mi daddy. Y, pues, intento tener como mis propios ingresos para yo tener y generar mi propio dinero. Pero, entonces, pues, es un poco cierto. La estoy compartiendo con el muchacho de atrás. Ay, no, no puedo. Le paso la cerveza al otro muchacho. No sé si sea modelo, pero es cerveza igual. Entonces, pues, ay, Dios mío. Obviamente hay fresas que sí son súper hijos de papi, pero pues yo no. Oye, me platicabas que lees libros en tus ratos libres. ¿Le podrían recomendar un libro? Pues, a mí en lo personal me gusta mucho uno que se llama comer, rezar y amar. Se los recomiendo. Yo creo que todos queremos saber cuál es el día a día de una niña fresa. ¿Nos harías el honor, mi Rebe? Claro que sí. Bueno, para empezar, todos los días en la mañana me despierto y hay que tomarse una aguita con limón. ¿A una aguita con limón? Obvio, para purificar todo y empezar súper bien el día, el detox. Y, bueno, después me pongo a hacer ejercicio. Mi rutina de ejercicio es basic. Y, bueno, ya después, para empezar súper bien el día, me encanta escuchar flamenco. Porque yo bailo flamenco. Entonces, pues, nada mejor que poner mi musiquita. Y, bueno, ya después, para empezar bien, me meto a clases y, pues, a trabajar. La neta es que, obviamente, mi papá me ayuda, me ayuda en lo que puede. Pero creo que hay que ser un poco conscientes. Y, pues, trabajar no tiene nada de malo. Entonces, mi papi me puede ayudar un poco. Está excelente. Pero también, pues, hay que hacer uno súper bien. ¿Qué música te gusta escuchar? Yo, la verdad, siento que tengo gustos muy variados. O sea, me gusta de todo tipo de música. O sea, obviamente, no como las nakas y canciones medio raras, ¿no? Pero, pues, tanto reggaetón como hasta banda. De todo tipo. ¿Los corridos? Por ejemplo, Bazuca en la Nuca. ¿Lo has escuchado? Eh, no, o sea, tengo varias. ¿Qué estás riendo? ¿Qué estás riendo, Rebe? Esto, de verdad. Va la Bazuca en la Nuca. Eh, no la conozco, la verdad. Pero, pues, tengo dos que tres amigas medio buchonas que sí se ponen sus corridos. Y los aporto, no me encantan, pero, pues, los aporto, ¿sabes? ¿Cuál es la música que tú prefieras? Amigas buchonas no son estas que son como novias de los narcos. O sea, no entendí. Fiercen, sí. Tiene amigas buchonas. Pues, es que, no sé, o sea, la verdad, el pop, el pop en inglés, de vez en cuando, el reggaetón y ya. Y ya. Dirás que es común. Sí, o sea, la verdad, gustos muy variados. Miren, les tengo algo. O sea, no escucho música naca, solo reggaetón. Ay, ando muy burlón en este video, muchachos. Preparado, bien perra, este, traigo a un amigo, traigo a mi primo, que él sabe bailar muy bien las cumbias. ¿Qué tan buenas se consideran para bailar? Pues, no sé, o sea, yo la verdad, no, no soy muy buena, pero le echo ganas. A ver, mi comandante, ¿estás listo? A ver, aquí está mi comandante. ¿Cómo ves, mi comandante? ¿Crees que sepan acá bailar? Yo soy como el comandante camanay, más cochicle, bailo tango. Turu, turu. Va, entonces, mi comandante, ¿estás listo, mi comandante? Eso no se pregunta, yo siempre estoy listo. Ya sí, listo, bien. Y la gorra de lado. Para hacer más mierda. No, gracias, gracias. ¿Sú bailaste? Está como lo he atacado, el lápiz. Ah, a ver. Ah, mire. Este baile está caro, ¿eh? No cobro la 10, sino la 20. Ah, por la parte de la cobra. ¡Échale sabor! ¡Gaita colombiana! Dice. Ah, espero, se está divirtiendo. ¡Qué prosperidad! ¡Allá! ¡Qué buena cosa, dice la muchacha! ¡Allá! ¿Qué es parte de la cúpula? ¿Qué calificación le das? Yo no doy ninguna calificación. Yo siempre digo que entre más corriente, más ambiente. Así que ya no trae nada. ¿Por qué hablan cantadito como si tuvieran una papa en la boca? Pues, a ver, la neta es que tenemos que tener estilo para todo. O sea, hay que tener la diferencia. Y obvio, o sea, yo siento que es más que nada por costumbre, ¿sabes? O sea, pues yo crecí escuchando a toda mi familia y así hablando como, pues, cantadito. Entonces, pues, se me pegó y mis amigas igual hablan igual. Entonces, ¿cómo quieres que se me quite? Y, pues, la neta es que a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿sabes? O sea, mucha gente nos dice que cantamos y que tenemos la papa en la boca. Pero, pero, o sea, hay que ubicarnos también. Y cuando van a un antro, ¿qué es lo que suelen tomar? ¿Miches? No. ¿Una michelada? No, la verdad, no. Pues, shots, vodka, obviamente, botellas. O sea, al centro, ¿sabes? ¿No te gustaría, este, un tamarindo ahí en tu...? No creo. No creo que ni siquiera se me antoja. No lo he probado, pero, no, gracias. Oye, mi Fer, me cuentes que tú sabes improvisar, sabes rapear. Sí, obvio. O sea, bueno, un poquito. Bueno, aquí tenemos también a Rafita. Rafita, tú dices que también sabes improvisar. Claro que sí, claro que sí, pura calidad. A ver, entírale una a tu prima. Ser bueno. Quieren que le tire a mi prima, pero el primero fui yo al subirme en la tarima, al salir en el video de los Mis Reyes. Yo la invité, así que no se hagan güeyes. Bueno, eso está muy bien. Bueno, podemos ser familia, pero no al mismo nivel. ¡Ah, no! ¿Cómo ves, mi Rafa? Para que veas que el talento es de familia, ¿eh? La verdad es que la tengo bien entrenada. Mejor cállate, no me digas nada. Muchos de ustedes pensarían que ser una niña fresa es sinónimo de ser mamona, de ser empadosa, de ser sangrona, inclusive hasta ser excluyente. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer este estilo de vida, pero lo más importante es saber qué piensan ustedes. Yo sé que vivimos en condiciones diferentes, pero lo más importante es saber su opinión, amigos. Oigan, ¿ustedes les gustaría enfrentarse a un duelo, duelo, a un roast, frente a las guachiturras, a las mujeres chacas? Pues me da miedo, pero pues tal vez. ¿Sí? La neta, a lo mejor, o sea, a ver, todos somos seres humanos, entonces, ¿sabes? O sea, no hay distinción. Pero, pues claramente, pues somos niñas bien, pero no tiene nada que ver. ¿Cuántos likes? Vamos a dejarlo en likes. ¿Les parece? ¿Cuántos likes y armamos un niñas fresas versus niñas chacas? Pues a ver, ustedes digan que saquen números. 150 mil likes. Ah, está bueno el reto. Entonces, dejen aquí su like, amigos, comenten qué les pareció este estilo de vida y pongan también en los comentarios qué otro estilo de vida quieren que documentemos. ¿Cuántos likes van? Ya saben, escriben su like. Ella es Rebe, ella es Fer, él es Rafita. Ya ha llevado 159 mil likes, ya pasó el número hace uh-uh. Y estos fueron los 10 héroes. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron, hijos? Pues, cada quien que viva su vida como quiera, siempre y cuando deje de vivir a los demás, qué chévere y qué bien que sea lo que sea que se dedique a su familia, porque claramente no es algo que han construido ellas, sino que es el disfrute de lo que sus familias han construido, pues que ojalá que esa riqueza que construyeron sus familias la hayan hecho con trabajo, con esfuerzo y que no lo hayan hecho con los trances que hacían con los gobiernos antes, aprovechándose del trabajo de la otra gente. Y bueno, o evadiendo impuestos, como ya lo hemos visto. Bueno, tantas cosas y cuestiones al respecto. Mi conclusión, no solo en este video, sino en varias cosas que he hablado, es la misma y es muy sencilla. Venimos a un camino de la vida en el mismo planeta, seguramente y obviamente no en las mismas condiciones. No juzgo, creo que todas las personas tenemos luchas propias y personales que van muy independientes de lo económico. La gente que tiene dinero también tiene problemas de muchas cosas y los que no tienen tanto dinero también. Yo pienso que al fin y al cabo, como digo, todos somos seres humanos y venimos al camino de la vida, a disfrutar la vida. Sería muy bonito si tuviéramos oportunidades más igualitarias para todos, pero pues estamos en la construcción de ese mundo. Y la conclusión del tema es que pues no importa cuánto dinero tengas, no importa qué marca de ropa utilices hoy, si tienes accesorios divinos, preciosos, o si usas esto o lo otro, adivina qué. Ustedes ya saben qué voy a decir. Siempre lo digo, todos nos vamos a morir, corran, todos nos vamos a morir, no importa. No importa cuánto dinero tengas y eso es lo interesante de la vida. ¡Tarán! Filosofé y pues nada, igual te vas a morir, igual vienes a este mundo pasajeramente, pues aprovechan, viven la vida al máximo. ¡Tarán! Los quiero. Sin más, espero que me puedan apoyar con un like, suscríbanse al canal, activen la campanita, quédense muy pendientes de todos los videos de contenido propio, ya hay más de 170 videos de contenido propio, especialmente ahorita que ando en tierras mexicanas. ¡Vayan, corran! Pongan a Alexa López Coli, vayanse a la carpeta de contenido propio, y ahí chismos sean los que estamos haciendo de Oaxaca, bueno, varias cosas que estamos haciendo con mi familia mexicana. Así que sin más, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, mijos! ¡Háganle a ver!